Hola, buen día. Hoy vamos a utilizar esta cafetera de Bill, que hemos traído acá a la cafetería Los Olivos. Entonces vamos a preparar los deliciosos capuchinos, café americano. Entonces te invitamos a que puedas visitarnos. Aquí ya hemos molido el cafecito, pues nos salió este molido. Aquí tenemos el café en grano. Inclusive para indicarles un poquito más, aquí está el cafecito molido. Aquí vemos cómo el cafecito tiene el agüita. Y aquí vamos a ver cómo sale el café purito. La esencia. Vea qué rico. Y ahora vamos a poner azúcar al gusto. Qué delicia. Vea cómo se deleitan de un rico cafecito. Bueno, ya estamos limpiéndole, porque ahora vamos a hacer un cappuccino bien delicioso. Ya. Hemos ya molido para el cappuccino. Ahora sí vamos a tener la esencia para hacer el cappuccino. Vea qué rico. Este cafecito. Este cafecito. Y ahora estamos deshidratando la leche para el cappuccino. Vea. Ya. Tenemos el cafecito, la lechecita. Y ahora sí vamos a mezclarlas. Qué delicioso. Qué delicioso cappuccino. Entonces, ahora sí azúcar al gusto. Vea. Entonces, ya puede servirse su cappuccino. Tan rico y delicioso. Solamente aquí en nuestra cafetería, los olivos. Vea. Y aquí ya deleitándose del delicioso mochachín. Deleitándose de esta hermosa vista. Junto un café. Junto un café.